Pues subimos el otro, que es más largo, más subido, pero bueno, pendiente, y pude, y... ¡Para qué! ¡Yé! ¿Qué pasa chavales? Buenos días, esta mañana nos hemos venido a Campo San Juan, que vamos a hacer una rutica por aquí, por las cuevas de Zahén. Zahén de arriba y Zahén de abajo. La verdad que esta mañana está nublado, como podéis ver, hay muchas nieblas y nubecillas, y hace fresquico, que no hemos tenido que poner el chaleco, y da viento. Pero bueno, la cosa parece que pinta bien y no da lluvia hasta la tarde, hasta las 2 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! Ahí podéis ver las cuevas. Allí es preste. Y todo esto es el campo de... Zahén de arriba. Y ahí arriba podéis ver las cuevas. ¡Estamos aquí ya! ¡Mira, mira! ¡Joder! ¡Hostia macho! Bueno chicos, estamos en las cuevas de Zahén. Esto es impresionante. ¡Hace un momento estábamos allá abajo. Allí abajo. Ya no se puede salir. ¡Para, para, para! La ruta llega hasta aquí. ¡No! ¡Para, para! ¡La ruta llega hasta aquí! ¡No! ¡No! ¡Son buites, no! ¡Ganzos! ¡No! ¡Son buites, no! ¡Ganzos! ¡Suscríbete al canal! ¡Legando, llegando! ¡Legando, llegando! ¡No, llegando! ¡Scríbete al canal! Marrano Aquí está Yuyo y hace esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esperarse! ¡Que voy! Voy, voy, voy ¿Dónde la dejo? Ahí va, ahí va Ramón Mejor que la piedra está agarrada No puedo apostar aquella zona La zona aquella es la que se veía desde allí Esto con un dron Esto chiquita guapo para grabarlo con un dron Sí Con un gulandrón ¡Sí! 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 Dice Paquito que esta es la Sabina Milenaria de Bajil ¿Cuántos años tiene esto? Mira a ver, ¿dónde pone el cartel ahí? ¿Dónde pone el año que nació? Sabino. ¿Eso es lo que se hace en la ginebra? ¿Eso es pequeño? Claro, pero esta es grande. Mira, mira. Mira, Ramón. Mira la vuelta de donde vas, en la casa aquella. Esa es la vuelta de las cuevas. Míralo. Esta es la encina milenaria. ¿Eh? Esta es la encina roleña. 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 Esta es la buena. Qué chulo, tío. Qué engorda, ¿eh? Qué engorda, ¿eh? ¿Qué engorda, qué engorda? A ver, Paquito, Paquito. Saluda. Hola, Paquito. ¿Qué tal? Hay muchas. Hay muchas. Esto es para los puestos de caza. Mira las flores, las flores. Sí. Sí, aquí tiene que agarrar. Sí, aquí tiene que agarrar. No. Yo. Está bien. Te estoy enfadiendo muchas cosas. Sí. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Hustia, tú esto se mete! ¡Hacho! ¡Quieto! 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 ¡Van a salir todos los murciélagos! ¡Murciélagos! ¡Ahí es el tema del Twitter! ¡Hacho! ¿Dónde vais para allá? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Venidlo! 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 ¡Sigue! 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 ¡A ver si la puta por ahí! ¡A ver, a ver, a ver! 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 ¡Vamos a votar la gente para cuando venga andando! ¡Eh! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a verlo! ¡Esto venía andando sin prisa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡¿A qué?! ¡Ya estaba! ¡Cuidado y cuidado! Esto es Fara. Fara, como dice Perú. Esto es Fara. Si ahora ya nos vamos a dar la vuelta, ya nos vamos a bajar por el coche. Esto va a ser la mitad de la ruta. Lo otro es seguir por ahí, por el camino, seguramente. Sí, sí. Ahora, aquí nos buscamos de pasar por el departe de las cuevas esas que hemos visto. Por más no veíamos las cuevas de aquí. Sí. Mira, mira, tiene otra entrada allí. Mira, tiene una luz. ¿Tiene la luz? Al final, no, hay uno que va allí. Pasá por ahí arrancando, para ver si puede salir. Vale, voy. Por ahí sí puede. Todo verde. Todo verde. Me corté el pie de la cabeza. No. 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 No, no, no. No. Ah. No. No. Aquí estamos, en la cueva de los murciélagos. No sé si se verá. Se ven ahí al fondo. Sí, yo sí los veo moverse. Sí, no, no. Hostia, ese sí que se ha visto. Ese sí. ¿No me jode? Y ese también. Hacho, qué guapo, tío. Hay un puñado. Y eso se mete para adentro, ¿eh? Pues... Pues por aquí ha salido el otro. Sí. A lo mejor hay por aquí algunos aquí durmiendo. Antes estaba uno parado ahí. Tío, yo voy a que contagien la rabia. ¡Vamos, ya vamos! A ver si hay un criadero por aquí de morcidillo. Dios, qué guapo, tío. Y allí han pintado. La gente que es la hostia. No me jodas. ¿En qué mierda pintan allí? Eso estaba pintado con lo naranja o rojo, ¿no? De rosa. ¿Pero cómo coño? ¡Ah! Dios, que me caigo. ¿Pero cómo se puede meter hasta aquí para pintar? Sí, son letras. ¡Vámonos! Hoy me cargo afinar las gafas. De la cota ahí. De agua como brillan. ¡Mira el murciélago! ¿Ahí? Estoy haciendo un vídeo. A ver si le puedo hacer una foto. Cámara. ¡Oye! A ver, me... Espérate, lo he hecho un poco. A ver si me se sienta. ¿Por qué te estás ahí mirando, cabrón? Que no... ¡Eso ya, hijo! 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 ¡Ahí tenemos la cueva! ¡Qué guapo, tío! ¡Vámonos! Ese se ha salido por ahí. Se ve que se une la cueva por allí dentro. ¡Ah, pues esto está todo lleno de galerías! ¡Eso ya, hijo! el cambio el cambio es poquito roofo el cambio el cambio el cambio esta es la tierra colorada un barrancaco por el barrancaco agua agua un barrancaco un barrancaco un barrancaco Mirá, no, aquí la gente. ¿Están las mucas todavía por el guinador? Ni cabuna ni la orde. Eso era para el candí, mira, eso era para el candí. De candí no, entre las 20 y las 20 son. Mira las piedras estas que parecen blotes. Mira el rincón, casa rural del rincón. Estás todo perdido, eh. Ay, mira, te compraste el tapaquito. Mil metros, agua de manantial. Y luz, y luz. ¿Pone luz? Esto es cuando pasamos por la quila y todo eso era chulo, pero ya. Después de pasar 47 veces en dos meses. Yo lo he visto. Yo lo he visto no va a ningún sitio, eh. Está muy chulo. Lo he visto. Todavía le bajas a la rueda. ¿Sí? ¿Loco que eres, verdad? ¿O no? ¿Eh? Hostia, ha pinchado. ¿Loco que eres, verdad? ¿Loco que eres, verdad? No. ¿Loco que eres? No. ¿Loco que eres? ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hemos acabado la ruta! ¡Sanos y salvos! ¡Hemos visto cosas que no habíamos visto! ¡Las cuevas! ¡Más cuevas! ¡Las cuevas! ¡Las cuevas más abajo! ¡Las de los Montiguillos! ¡Las de todas las cuevas!